Siempre está el calzado, el calzado para todo andar, que nosotros trabajamos muy bien, tenemos muchísimas marcas y en diferentes estilos, algo más moderno y también siempre la mamá necesita algo más clásico, digamos. Y por el momento es eso, el calzado y después remeras, ropa, digamos. ¿Al momento de pagar, las personas que eligen tarjeta de crédito, efectivo, débito? Tenemos con todas las tarjetas financiación, en 3 y 6 cuotas con todas las tarjetas. Con naranja tenemos promociones, en 3 y 5 cuotas, descuentos. También por ahí si hay alguien que no sabe qué regalarle a mamá, tenemos los shift cards y por ahí le pueden hacer un obsequio del dinero y ella viene y elige lo que le gusta.